No merece la pena, si sabes que se te va a hacer de noche, ¿de qué te vale? Literalmente ahora mismo somos un... ¿Algo por aquí? ¿Cuándo somos? Un puro, un cigarro... ¿Cuándo es el evento? ¿Es mañana? ¿El pasado mañana? Puro un cigarro... No quiere nada... ¿Que si el evento es mañana? ¿Por qué vamos tan lentos ya? A la noche... Le da cuenta que vamos a hacer ya el río... Me agarraré un poco de brío, si... Mucho alegracia... ¡Rápido! Es que estamos escoltando a chi... Pero hombre... Señor Tomás... Que eres bonita de casa... La verdad que sí... Si lo... Todo bien por ahí dentro... La parte... Si... Si... Que eres bonito culo de carrozo... Si... Viene del río... Suba de pie... Uy... Yo ve de gente de escuela... ¿Cuánto de pies? ¿Tú quieres de huésquer? ¿Tú quieres de huésquer? ¿Tú quieres de huésquer? ¿Tú quieres de huésquer? Mierda... Está la dice calle... No bebo... No bebo... No bebo... Si tú quieres de huésquer... Tienes que ir de África... No bebo... No bebo... No bebo... No bebo... No bebo... No bebo... Ahora... Ahora... Ahora también os voy a decir... Vaya tropa estamos yendo al salón, eh... Miedo... Miedo me da el que se atreva a intentar atacarnos... Si, si, si... Empieza a salir gente por todos lados de ese carro... Espérate que esta escena de lobos... Y no te sabes alguna canción de guerra o algo porque... Los lobos tienen miedo a los... Si, 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 si... Porque esta situación hace unos años me hubiese generado una... Una sensación de angustia... Tiene que secar el puerto... Hombre, ¿no? ¿Cómo? No sé, creo que alguien por ahí ha dicho que se caiga al puerto... Pero... Yo entendí que se quieren mucho... No... Aquí cada uno entiende a su... El otro entiende a su... El otro entiende a su cuatro, ¿no? Fúperable... ¿Qué han dicho? ¿Hace nada? Nada, nada... Nada... Me voy a quedar fiego aquí... Si, si, ya los de atrás, atrás... Pero menos del carro... Catherine, cántate algo... Cántate de algo, Catherine... Cántate de algo, Catherine... Cántate de... Cántate de... Oye, pero contar el chiste también para los que estamos detrás... No, no... Si es por lo que ha dicho puta... Que... Se ha entendido que le ha dicho calcetines a Catherine... Ah, vale... ¿Qué me acaba de decir? ¿Qué? Nada, nada, nada... Catherine, nada, nada... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Yo la conoce de señorita Calcetines... ¿Para quién? ¿Para qué? No, estamos todos aquí... ¿Para qué? ¿Ah, en la antorcha? Bueno, pues ahí queda... Sí, yo aquí para estar una... Creo que hay más antor... Creo que hay más antor... Creo que hay más antor... Creo que hay más antorcha de la chiste... Chilo, Chilo, Chilo. No me esperes. Jodercito. Pero déjalo dormir aunque sea en cuanto llegue. El diablo, Chilo, el diablo. No le digáis eso, no le digáis eso. Nada, nada, no, 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 no. Nada, nada, nada. Nada de ningún lado. Nada de ningún lado. ¿Quieres que te cuento un cuento, Chilo? ¿Te cuento un Chilo? ¿Un Chilo? Sí, sí, cuéntale un Chilo. Le cuento un Chilo, mi Chilo, cuéntale. ¿Qué haces el Chilo? Le cuento un Chilo, dice. ¿Qué haces el Chilo? ¿Tú no pensaste que te te chilo? ¿De qué? Se ha dormido otra vez. Chilo. Pobre don Chilo, le va a estar a hacer mal en el sueño. Si no, mucha prisa, mucha prisa, pero recuerdo que faltan más de 20 minutos, eh. Por eso le digo, si es que yo quería ir del lentito. Sí, pues como había que ir. No, no, sí, ya, aunque vayamos lentos, ya llegamos con tiempo. Ya, hay luna creciente, nubes que vienen por ahí. Mi jefa aquí, a mi derecha. Mira todos para la derecha. ¿Quién es su jefa? Aquí, vía. Ah, ya, ya. Es que no me conoce a la voz, pero ya, ya, ya sé quién es. ¿Soy Draco o Chilo? No es mi conciencia. No, 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 soy su conciencia. Mi conciencia no suena así, suena diferente. ¿Cómo suena su conciencia esto? Suena como cuando yo era joven. Ah. Ah. Bueno, cada conciencia es la su manera. Ahora sí sería más fácil que nos asalten. A ver, fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, no. Ya, que verdad, lo fácil, uno, pero... No, 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 no. Tampoco hay que evolucionar. No, 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 no. Es que la p***a. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera. Espera, espera. Mi mesija. Pero eso no es así. ¿Qué ha pasado? No, no, no. No sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Ya está. Cuidado. Estáis todos quietos. ¿Qué quiere pasar? Ahora, acá está ahí. Ahora sí. Y lo voy a quedar mejor a tres. ¡Ey! Hostia, el del caballo. Sí, no, en cuanto ha visto que podía pasar, ha pasado y... Bueno. ¿Quién canta una canción? Antes de que Chilo empiece con él, hemos llegado ya. ¿Y no? ¿Quién canta una canción? Había una de... ¡Ah! Yo sé quién sabe cantar. Yo sé quién sabe cantar. ¿Quién sabe? Que me dijo que iba a cantar en la taberna una vez. ¿Quién quién? ¿Quién quién? La que está adelante con el caballo, ¿verdad? Una señorita que está aquí con nosotros me dijo que sabe cantar. ¿Quién? La que está ahí adelante. ¿Eh? Bueno. ¡Mía! 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 Me dijo que iba a cantar en la taberna. ¡Con chillos! ¡Cántenos! 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 Dicen por aquí. Dicen por aquí. Dicen por aquí. ¡Cántenos! ¡Cántenos! Dicen por aquí. Que tú sabes cantar, jefa. Yo no sé cantar. Yo no sé cantar. Esto me tira. Bueno, ya lo veremos. Pero veremos. A mí me dijo. A mí me dijo que sí. Yo le escucho. Así que le sabe cantar. ¡Cállate! 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 Como perros rabiosos. ¿Como perros rabiosos? Bueno, es un buen intabot. Sobre todo, buen intabot. Mientras no le pase como a mí. Cuando les cuento un cuento a los niños. Se asustan. Imagínese. A ver. ¿Cuéntale cuento? Sí, cuando voy a los hospitales cuento cuentos. Cuéntale uno ahora. No. Ah, no. Ahora no. Sí, ahora de eso. No, ahora no. Sí. No, es que yo no. Por favor, por favor. No. No, no, no. Uno de cuento para descuntar. ¿De cuál quieres? ¿Qué tú le quieres? ¿De cuento? ¿De cuento? El de la caperuta roja. Ese de mí. ¿Y el lobo? Mucho de pie. Ah, sí. Pero otro día, cuando haya niños, lo contamos a los niños, que es mejor. No, cuéntale ahora. Cuando viene el lobo es la mejor parte. Cuéntale el de ahí. No, no. ¿Cómo hace el lobo? El lobo se acerca sigilosamente. La abuelita. Y la abuelita pone unos ojos de asustar. ¿Qué hace el lobo? Le pego un tiental. Y dice, abuelita, estás muy vieja. Pero me gusta su sabor. Me la voy a comer enterita. Y todos los niños se pican. Ay, ay, ay. Alguien más ha sentido raro en las pasitas. No, no, no. No, no, no. ¿Queréis que siga? No, no, no. No, no, no. Escúchame un dos, solo un paseo por delante. Es una versión. Nadie quiere que le cuente cuento. No la cuento. Es una versión un poco curiosa, ¿sí? Sí, la verdad. Hombre, en Birmingham me la contaron así. No jodas. Joder. ¿Ya? Hola. Vaya miedo, hermano. Es mi empleado. Típica historia para niños, ¿no? Ocho de miedo. Sí, sí. Es como si, yo qué sé. Digo... No sé, a lo mejor no digo nada. Junta, estás presente, no puedo decir nada. ¿Puere decir? No, 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 no. Mejor no, mejor no. ¿Puere decir? Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Puere decir, sí. Dele... Ya va. Dele decir. ¿Qué le pasa? Ya no lo entera. Ahí les va y no les va y no. Mira, mira. Estoy inútil. ¿Cómo? Mira, jefa de mía. Tiene de trabajo. Hay de caballos ahí. No, por dios. Ahora estoy de descanso. No, por dios. Mándale hombre de ese. Tú. De... De flearo. Ve por caballo. No hombre, déjalo ahora. Que nos vamos de... Chechili. Yo no he escuchado nada, no... ¿Y para cuándo es Débora? Uy, qué buga. ¿Vuestra Débora? Ah... Era de jueves, ¿verdad? ¿Cómo que el jueves? Sí. Eso dice parre de mía. Te quedan dos días. Bueno, pero me llevan quedando dos días ya unos cuantos días. Sí. Te quedan dos días. Ah, ya. Estoy empezando a sospechar de que a lo mejor... A lo mejor son dos días para morir. Ah, hostia. Parre de mí ha pegado de paliza a Demi. Nooo. Viejo de fuera. Sí. Yo que... Yo que he hecho ya. No me he enterado lo que ha dicho el Chilo, pero... No me he enterado lo que ha dicho el Chilo, pero... Qué narolerías. No sé... No sé. Tengo miedo, doctor, ¿verdad? ¿Qué? Se ponen tontos. ¿Qué ha dicho, Don Chilo? Don Chilo, te va a pedir que le cuentes cuento. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿De qué, Coco? ¿Cuándo? ¿Qué p*** de miedo? Que se nos está muriendo, ayúdate. Es que no... Localízame, por favor. Yo me quiero reír contigo. Por favor, contando del chismo entero. ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, he contado un libro de Capurucita y... ¡Claro! 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 Creo que la historia que estaba usted contando... Bueno, más bien su voz la ha generado cosquilleo u hormigueo al señor Chilo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero el Chilo, pero el Chilo... No, es que aquí Katherine me estaba haciendo cosquillas adentro. ¿Yo qué? Pero, 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 pero... Esto está... Esto está siendo peor. Esto cada vez estaba peor. Esto cada vez estaba peor. Esto, ¿no? Esto, ¿no? Esto va a peor. ¿No tienes que salir no en él? ¡No tienes que salir no en él! Sí, sí, yo también. Bueno, yo a cantar no, pero a cucharte sí. Yo tiene varias cosas para ti. Pero ya de... ya de legal. Esto le consigue yo en unos días. Pues no sabes qué bien nos va a venir... ¡Uy! Eh... ¿Sí? Eh... Sí. ¿Qué? ¿Se puede saber o...? Sí, semillas. ¡Oh! Genial. De patata y de perjo. Sí, 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 sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Hola, ya de está. ¡Ja, ja! Gracias. ¡Buen chíííla! Por eso era mi amor mismo todo. ¡Buen chííla! Ahora tú le querás de comer a Dios, empiezas de tener tu mundo de hambre porque el padre de Tuyo lleva quince de huevos mío. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho el otro de padre de Tuyo lleva quince de huevos mío? ¿Pero, cómo qué...? ¿Qué acaba de decir? ¿De huevos ha dicho? ¿Qué acaba de decir? De huevos y... No sé, pero ha dicho... A ver, ha dicho padre y huevos, tengo miedo. Y yo también. Vale. Sí, seguimos ya que estamos al... ¿Que se va a venir quién? ¿Quién viene? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién viene? La circulación de las piernas, ya me tengo que mover, oiga, tardamos mucho. Vale. Y ahora le acelera. Oye, pero una cosa. Mándale huevos. Nadie ha escuchado lo que ha dicho Don Chilo. Se va a venir solo con su caballo. ¿Va? ¿Dios fácil? Bueno, cada uno, cada uno... Ahora con estos colores pongo. ¿Qué se caballaron? Chilo era hombre de sabio, ¿eh? Algunos sí parecían caballos, pero no son chicas, que me gusten los caballos. Vamos a empezar a bajar aquí por dos lados, gente. Señores y señoritas, estamos llegando a su destino. ¿Alguien quiere algo? No sé. ¿Otro cuento? No, más cuento. Otro día, mañana máximo. Estoy bajando. Pueden ir bajando. Todavía ni me bajo, ya estoy, ya no es mierda. No lo atropelláis. Ya, es que eso quiere decir que hemos llegado, ¿eh? A barrio water. Buen aerería. Hola, hola, amigo. Tenéis que juntarlos así para guardar en la memoria. Casi de blanco. Sí, ¿verdad? Chicos, chicas, no chilléis mucho, no chilléis mucho. Por favor. Ay, que andáis chillando. Espérate, espérate, me pongo chillo también así con vuestra misma chiquita. Gritaba. ¿Queréis que vayamos a la puerta y hacemos una memoria instantánea? Eh... Tiene que reunir más de personas. Mira, podemos ir allí en la puerta del estabil, nos ponemos ahí todos juntos y lo guardamos. Sí, sí, sí. Antes de que acabemos todos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Chicos, vamos al estabil para... ¿Qué es esto? Pero hola, ¿qué tal? Enhorabuena. ¿Enhorabuena qué es? He traído, he traído a jefe. Gracias. He traído a jefe. Váma' a ver, señores, que no tengo comida para todo el mundo. Buena. He traído a la jefe de la cesta. Buena herrería, Ose. Hombre, Kunta, ¿cómo está? Ahora te le abrazo. Ay, ay, ay. Ose era el punto, ya era el negro. No, no. Debo en el zabaquillo, eh. A ver, los bajitos adelante, los altos atrás. Tilo, tú cuentas con mamá. Que tal, que se puedan agachar abajo, ya está. Pincha manchando. Bueno, Tilo, ¿de qué crees? Pero a mí no me van a poner a agacharme con estas rodillas. Tú no, tú no, tú no. A ver, Tilo, tú a ver. A ver, coloca, a ver. Dóblalo. Espérate, la parita. Ay, a favor, yo la conozco. No, 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 no. Ahí fin se pudiste en el... Vale, qué elegancia, la de San Demis. A ver, Katerin, colócate. Vamos a ver, donde nos colocamos. Más o menos por aquí, en mitad. Ahí, ahí. 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 Usted puede levantarse, señor. Katerin, agárate. Exacto. ¿Ya estoy agachado? Cuanto más quiere que me agache. Pero, ¿cómo? Eso te lo voy a decir yo, como de mal. No va a tener suelo. Pero. Vale, ahí está. Te parece una carrera, ¿no? Me he pisado. ¿Tú crees que está...? ¿Se ha hecho una carrera o qué? Todas las manos para arriba, venga. Manos para arriba, manos para arriba. Manos arriba.